Esta tipa, madre mía, esta tipa. A ver qué dice. ¡Qué payasadas dices! Nadie obliga a las mujeres a elegir qué estudiar. Es su decisión. Nadie se lo impide. ¿Pueden estudiar lo mismo que sus compañeros hombres? No hay ningún patriarcado ahí. Vale, básicamente un tipo le dice a esta pava que ya le hemos comentado unas cuantas veces que nadie obliga a las mujeres a elegir qué estudiar. Bueno, sí, yo una vez conocí a una mujer que su padre le obligó a estudiar la carrera de física. O sea, ella quería estudiar bellas artes y sus padres lo obligaron a estudiar física. O sea, no he visto en mi vida un castigo mayor a tener que estudiar la carrera de física sin que te guste nada. Y esa tía era tan... que creo que... O sea, se sacó la carrera, ¿eh? Creo. Que no sepa qué. O sea, de verdad. A mí que unos padres te digan no, mira, tú quieres dedicarte a esto pero yo te voy a obligar a dedicarte a otra cosa totalmente distinta y dedícate cuatro años aquí estar encerrado. Me parece una locura. Pero bueno, aparte de eso, nada, seguramente serían padres. Muy progres, que dirían no, no, tú a hacer cupo de mujeres en una carrera masculinizada. Bueno, básicamente está diciendo eso, que nadie obliga a las mujeres a lo que estudiar. Nadie les impide estudiar nada y bueno, que no hay ningún patriarcado en la educación. Supongo que sería por un tema anterior, lo que sea. Pero a ver, me maravilla la forma de responder de esta tipa. Porque lo hace fatal. Se va a hacer un mansplaining porque ese señor Dictatou porque esos nombres de hombre, claramente no tiene ni idea. A ver, a ver por qué no tiene ni idea. Venga, sorpréndeme. Manolo, lamento decirte que sí hay patriarcado ahí. Aquí colgado. Y está demostrado. Venga. Ahora va a demostrar que sí que las obligan. ¡Obligan! Vale, esto no tiene nada que ver. No tiene por qué tener que ver desde un inicio. Básicamente está poniendo un contexto, imagino. A partir de los 5 o 7 años las niñas empiezan a pensar que no son tan inteligentes. Bueno, vale. Luis Schneider, gracias por el superchat. En serio es muy bueno tu canal. Y acá en Chile solo estamos recién ahora viendo lo que pasa en Chile. Saludos desde el sur del mundo, amigo libertario. Gracias, muchísimas gracias por la donación. Gracias por el superchat. Sigamos con esto. En este estudio les explicaron una historia a los niños y niñas con un... Bueno, y ahora sale esto. Debería dejar de leerlo, ¿no? Como le va a leerlo. El señor Dictatou MMRK donated 10.000 pesos chilenos through superchat. En serio, es muy bueno tu canal. Y acá en Chile solo estamos recién ahora viendo lo que pasa en Chile. Saludos desde el sur del mundo, amigo libertario. ¿Qué nos está pasando ahora en Chile? ¿Qué os ha ocurrido? Bueno, a ver. En este estudio les explicaron una historia a los niños y niñas con un personaje muy inteligente y otra con un personaje muy bondadoso. Pues bien, tanto niñas como niños a partir de los 6 años asociaban el personaje muy inteligente con un hombre. Y esto es sorprendente porque las niñas son conscientes de que ellas tienen mejor rendimiento académico. Espera, ¿esto qué tiene que ver? O sea, lo que demuestra el estudio es que las niñas no se sienten... Se sienten menos inteligentes pero... Y lo demuestran porque ellas se vinculan más con el bueno. Igual no es que se sientan menos inteligentes. Es que igual se sienten más buenas. O sea, ¿por qué? Yo imagino que para ella ser inteligente es mejor que ser bueno. Entonces se tiene que aspirar a ser inteligente. No ser bueno. No ser buena persona. Lo entiendo también, ¿eh? Bueno, tampoco lo entiendo porque inteligente tampoco... Bueno. Entonces, como se empatizan más o se vinculan más o se identifican más con el bueno entonces es que no se sienten tan inteligentes. Igual no se sienten exactamente igual de inteligentes pero más buenos. Entonces, no... No significa nada. Los 5-7 años de edad. En este estudio les explicaron una historia a los niños y niñas con un personaje muy inteligente y otra con un personaje muy bondadoso. Pues bien, tanto niñas como niños a partir de los 6 años asociaban el personaje muy inteligente con un hombre. Y es... Porque los hombres son malos. Es que igual la conclusión del estudio es esa, que los hombres son malos. Esto es sorprendente porque las niñas son conscientes... Sí, igual lo que hacen es que el bueno no puede ser hombre así que tiene que ser el otro. Desde que ellas tienen mejor rendimiento académico en la escuela pero aún así piensan... A los 5-7 años ¿alguien sabe si tiene mejor rendimiento o peor que sus compañeros? Que son menos inteligentes. Es que la inteligencia no va muy ligada a las notas. Las notas son de obediencia. Quien obedece más saca mejores notas y sobre todo en el colegio. Según los autores de este estudio esto solo se debe a los estereotipos asociados al género. Vale, aunque todo fuese real ¿qué cojones tiene que ver con que les obliguen o no a estudiar algo? Y estos estereotipos se perpetúan durante toda la escolaridad. Fíjate en un estudio realizado entre la UOC y la... Vale, retos de la persistencia de roles y estereotipos de género en la elección de estudios universitarios desde una perspectiva longitudinal papel de las familias y el profesorado. Vale, pero esto es influencia no obligación. Es que es una cosa totalmente diferente. Una cosa es que venga una persona y te diga oye, yo te recomendaría comer más sano porque entonces tendrás más esperanza de vida tendrás menos problemas y tú dices ah, bueno, pues no son malos argumentos venga, va voy a cambiar mi dieta. Aunque venga una persona te pongo una pistola en la cabeza y te diga no, a partir de ahora comes esto otra cosa. Uno es condicionar convencer y otra cosa es obligar. Y la premisa era que nadie las obliga. A UPC siguieron a más de 1.500 estudiantes de secundaria de Madrid y Barcelona y los obligaron a algo. ¿Les siguieron y los obligaban a hacer cosas o solamente lo seguían? Entre 14 y 19 años de edad. Pues bien, las chicas tendían a infravalorar sus capacidades en ciencia, tecnología y matemáticas sin ninguna relación con su desempeño académico. Es grave porque tienen las mismas capacidades pero tienden a pensar que son inferiores. ¿Y? O sea, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Y que no valen para ciencia, tecnología o matemáticas. O que no les interesa. Y pasa igual con... Pero es que igual tienen mejores resultados pero porque han dedicado muchísimo más tiempo. Es que eso también influye. O sea, hay gente que está muy obsesiva con sacar buenos resultados y quizás sacan los buenos resultados no por sus capacidades sino por Dios mío, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo y luego pues lo hacen y se agobian porque oh Dios mío seguro que puedes suspender porque no lo has sabido sufriendo, no has hecho suficiente bien y esto es ansiedad, no es pensar que tienes menos capacidad ni nada. Los docentes que relacionan las buenas notas de los chicos con que son muy inteligentes y las buenas notas de las chicas con que se esfuerzan mucho. Es que puede ser también, es que es eso, es que no necesariamente sale de un sitio. Así que claro, ni un profesor puede ver en clase a los niños de justo dar la explicación, ¿no? Das la explicación y ves que los niños lo entienden y las niñas no. Pero es lo que llega al examen y las niñas sacan mejores notas que los niños. ¿Por qué? Pues la deducción yo creo que más válida para esto, más instantánea, es que los niños son más listos y las niñas han trabajado luego más. Es que si ven esa situación y el estudio, no sé si yo menciona todo esto, creo que simplemente el resultado final y ya. Y así es como las ideas sexistas influyen en chicos y chicas y condicionan sus elecciones a la hora de estudiar. Influyen y condicionan, pero no obligan. No has dicho nada respecto a obligar. Que no, Manolo, que no decidimos libremente. Pero nadie os obliga. Que hay mecanismos complejos en la cultura patriarcal que nos inducen a tomar ciertas decisiones. pues me comes los... Pero aquí dice... Nadie obliga a las mujeres a elegir que estudiar. Nadie las obliga. Es que... Es cierto lo que... No has demostrado nada. No has desmentido nada. Estás equivocada. Nadie... Es que no... Bueno, sí, algunos casos concretos obligan a tías o a tíos, pero... Pero no. Pero que no. Este vídeo está muy, muy, muy mal hecho. Muchísimas gracias a todos. Un saludo, un piquito y nos vemos. Suscríbete.